Y hoy nuevamente nos toca aprender acrobacia Si estás buscando un lugar donde puedas aprender capoeira o mejorar tus movimientos o técnicas de entrenamiento entonces has llegado al lugar correcto así es que suscríbete ahora mismo y sé parte de esta comunidad, no te lo pierdas ¡Bienvenidos! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de este su canal Explaining Capoeira El día de hoy les voy a enseñar a hacer una de las acrobacias que más gente me ha pedido y es uno de los movimientos que yo considero son más vistosos dentro de la capoeira dado que combina dos técnicas un salto y un giro y el día de hoy lo aprenderemos a hacer de la forma más simple posible Este movimiento dentro de la capoeira es conocido como parafuso y en otras disciplinas como el tricking lo conocen como B-twist Cuando pensamos en este movimiento mucha gente inmediatamente se va con la idea de que es un movimiento complejo pero lo importante aquí es que desglosemos ese movimiento a sus bases más simples para poder entenderlo de una mejor manera y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Si tú eres iniciante también quédate a ver este vídeo porque estoy seguro que las bases de este movimiento te van a servir ¡SUSCRIBETE! Ok, para este movimiento lo dividiremos en dos partes primero aprenderemos el salto y después aprenderemos el giro para que al final podamos combinarlos primero el salto ¿cómo lo vamos a realizar? de la siguiente forma iniciando con las piernas separadas yo lo voy a hacer lateral para que lo puedan apreciar mejor en este caso me voy a mover hacia el lado izquierdo utilizaré el brazo derecho para llevarme hacia esa dirección y acompañar el movimiento con el pie derecho observa brazo derecho pierna derecha ok ahora mi cuerpo tiene que hacer un péndulo tiene que bajar y volver a subir para el momento del salto eso es lo que nos va a ayudar a la hora que nosotros agreguemos el giro entonces brazo voy a bajar mi cuerpo y vuelvo a subir acompaño con la pierna una vez que llegué a esta posición la otra pierna me va a impulsar para realizar un salto y simplemente voy a cambiar de piernas brazo bajo cuerpo voy hacia atrás levanto salto y caigo con la otra pierna un poco más fluido brazo abajo subo salto ok la forma de ese movimiento a veces es un poco rara pero en verdad es la base que nos va a ayudar para poder realizar este movimiento así es que hay que entrenarlo bastante el error más común que se comete cuando se hace este movimiento es confundirlo con el Ausen Mouse en el cual proyectamos nuestra cabeza hacia abajo y en este movimiento va de abajo hacia arriba marcando ese péndulo por favor déjenos en sus comentarios desde qué país o qué ciudad nos están viendo un fuerte abrazo una vez que entendimos esa parte vamos a centrarnos en el giro y ese lo vamos a hacer de la siguiente forma comenzando de pie de frente vamos a utilizar los brazos para impulsarnos si yo voy a girar hacia el lado izquierdo y mi movimiento anterior lo hice hacia el lado izquierdo comenzaré con los brazos del lado derecho ahora con los brazos iniciando a la altura de la cintura voy a proyectarlos hacia el lado izquierdo y hacia arriba centrándome mucho en el brazo derecho que era el dominante del movimiento anterior en este caso brazo derecho va a subir inmediatamente lo voy a llevar hacia mi hombro izquierdo para que mi cabeza acompañe ese giro ahora flexiono piernas para el impulso bajo un poco uso los brazos voy a girar y brinco para caer nuevamente de frente ahora si ya logré hacer esto vamos a intentarle agregar medio giro más entonces si empiezo de frente a la cámara tengo que terminar dando la espalda ok muchas personas que intentan este movimiento justo en este punto es donde no consiguen avanzar y eso se debe a que no tenemos un control de los giros ahora cómo podemos corregir esto es muy simple tenemos que aprender a agruparnos cuando estamos en el aire el punto más importante aquí sería el brazo al momento de que proyecto tengo que mantenerlo sobre mi hombro y tengo que contraer mi cuerpo lo más posible lo mismo con mis piernas mucha gente brinca y cuando esté en el aire como no siente confianza inmediatamente abre los brazos o mueve una pierna y termina pasando lo siguiente para corregirlo simplemente tenemos que mantener la agrupación la forma del movimiento recuerda desde que sales vamos a buscar llevar el brazo al hombro juntar el otro brazo las piernas que no se separen y durante toda la trayectoria tenemos que mantener esta postura porque si nosotros abrimos es cuando viene el descontrol y podemos caernos observa como todo el tiempo mantengo la postura agrupada ya vieron cómo va el contador de suscriptores subiendo es momento de juntar estos dos pasos pero aún no lo realizaremos vertical sino lo haremos en diagonal y para tener un mejor impulso te enseñaré el siguiente truco el cual es generarlo a través de dos pasos si comienzo lateral voy al lado izquierdo cruzaré la pierna derecha los brazos hacia el lado derecho seguir esta rotación y cruzaré la pierna izquierda intentando mantener los brazos hacia el lado y en un solo movimiento desde aquí realizar la trayectoria que hicimos en el primer movimiento observalo paso, brazos, giro, dejo los brazos, impulso y salto agregaremos el giro pero recordando no irme horizontal es muy importante aprende a entrenar de manera segura no quiero que más gente se siga lesionando voy a utilizar el movimiento dos pasos uno dos uso el impulso de los brazos para levantar mi cuerpo y mantenerme lo más recto posible y desde aquí voy a realizar el salto anterior que es esto ahora la trayectoria paso uno dos impulso los brazos salto una vez más dos pasos uno brazos dos impulso hacia arriba y hacia mi hombro y de pie giramos no importa que salga de esa forma porque ya está realizando el movimiento lo demás van a ser progresiones nada más poco a poco ir impulsando las piernas más arriba y procurando no levantar tanto la cabeza una vez más paso brazos cruzo y desde aquí impulso hacia arriba el mano al hombro y hago la rotación si te fijas con este movimiento caigo con las dos piernas porque esa era la recepción del movimiento anterior ahora vamos a centrarnos en la salida si nosotros giramos hacia el lado izquierdo como en mi caso tendremos que caer con la pierna izquierda entonces una vez que ya realizamos el impulso y estamos en el aire girando vamos a centrarnos simplemente en la pierna izquierda nosotros vamos en el aire girando y en este punto la pierna izquierda simplemente va a hacer un pateo como si lleváramos nuestra pierna hacia nuestra cabeza para caer de esa forma observa brinco estoy en el aire voy agrupado y caída con un solo pie en este caso las piernas vienen juntas y la pierna izquierda para la recepción tiene que hacer este paso entonces vengo aquí caigo de esta forma ahora un poco más fluido aún de pie paso 1, 2, impulso brazos, giro y la salida de pie con eso ya tendremos nuestro movimiento de parafuso o b-twist ahora solamente es realizar progresiones y llevar los pies cada vez más alto y procurar mantener la cabeza a una altura media en este caso sería la altura de tu cadera obviamente esta solo es una de las formas que se tiene para poder hacer este movimiento pero es de la forma en la que yo lo aprendí y siento que es más simple al momento de realizarlo ahora solo recuerda que la clave es la repetición es muy importante repetir mil veces cada movimiento para poder desarrollar un mejor control espero que en verdad este vídeo te sirva si te gustó te pido por favor que te suscribas que le des like actives la campanita de las notificaciones y también déjame un comentario sobre que te gustaría ver en este canal ya vamos rumbo a los 5000 suscriptores en verdad gracias infinitas a todos por confiar en este proyecto en verdad no tengo como pagar tantas muestras de cariño más que trayéndoles más material espero que sigan acompañándome dentro de este camino así es que nos vemos en el siguiente vídeo y ashe a a a a a a a